Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo que exides Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Puedes sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta tu novidad Tu mentalidad es mi debilidad Llámate a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Este puesto dime si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top-end And I'm going with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito peli rojo, rojo Los corte tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Me y me trae ni si están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Yo puedo tocar los demás que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y me trae ni si están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Y si te veo, te bellaqueo Gracias por ver el video.